¿Cómo le va? ¿Cómo le va Guisardi? ¿Dónde lo agarró la lluvia el viernes? A mí me agarró volviendo de la casa de un amigo, cruzándola Javier Díaz. Perdí la ojota derecha en Javier Díaz y echení que el Tamira, y gracias a un taxista amigo, la recuperé en el cruce con ojil. ¿Cancúle usted? Es cierto que va en bajada la calle. ¿Qué? Mi amigo... Mi amigo me cuenta, un corresponsal que tengo en Calamuchita, que lo vieron comprando carne el sábado a la mañana en la rotonda de Los Reartes, ahí donde se va el camino para la cumbrecita y para Villa Belgrano. Lástima que mi corresponsal no tenía máquina de fotos, así sacaba el momento en que pagaba, ahí en la carnicería de mi amigo Manso. Me quedo más tranquilo porque al menos comió buena carne, Díaz. Sí, la verdad que sí. ¿Estaba rico? Sí, muy rico. Muy buena carne. ¿Y teníamos que comer carne alguna vez? Muy bien. Bueno, le dejo tranquilo, lo dejo tranquilo con chusmerillos de cabotaje y vamos al grano de la cosa. Vamos a la médula, vamos al caracú de la exposición. Según mi querida amiga ensalada de fruta, hay una estrategia de desgaste hacia Luisito. Parece que bajó la orden primero de convencerlo y si no resulta desgastarlo para que no se presente como candidato. Hay en carpeta un ofrecimiento de carácter personal y si no una interna feroz. Según mi amiga ensalada, la fundación de capitales, toma de posiciones en lugares estratégicos y acercamientos empresariales en distintos lugares del país. Hay teléfono para Larreta en esta cuestión y de paso para Luisito. En un organismo del Estado Nacional ya se prepara la batalla legal en contra de esta acción expansionista del gato. Se la dejo picando ahí, me dice ensalada, porque si sigo me como la carta documento. Cuando aparezca en los diarios se va a acordar de mí. Por el tema de Luisito le digo que lo he escuchado acosar reconocer como líderes a De Loredo y al propio Luisito. ¿Pensará lo mismo el resto de los radicales? La verdad que ahí va a estar el... Bueno, pero si Cossar... Yo no lo escuché, ¿vos escuchaste que Cossar se haya expresado allí? No, no, pero qué dato ese. Es un dato. Y a mí me duele que me critiquen al pedo. Pero no lo estamos criticando. No, no lo está criticando el asesor. No lo voy a... Yo no voy a defender al señor. Aunque nos critiquen, nos cuestionen... Escuche, amigo mío. Hágame el favor de decirle a la cana de Salsacate que se apiade de los vecinos. Los que solemos ir a ese hermoso lugar y tenemos amigos ahí, estamos rezando para que no nos toque caer en manos de los amigos de lo ajeno que están como Pancho por su casa en la zona. Disculpe, pero es un lugar que quiero mucho y está totalmente descuidado por la cana. Pero está bien, ahora le hacemos el reclado. Gran ruido causó el viaje de Manuel Calvo a Washington donde se entrevistará con una autoridad del Fondo Monetario Internacional. Escuche, Guisardi, mi amigo, mi querido amigo, carnicería sin techo. ¿Cómo es? Carnicería sin techo. Acá o de al lado, amigo mío. Cada uno hace interpretaciones distintas del viaje de Calvo. Lo cierto es que hablamos del vicegobernador y podría estar haciéndolo a nombre propio o también a nombre del gobierno. Pero Calvito está levantando especulaciones de todo tipo. Mirá vos qué bien. Se viene un nuevo boom en el jockey club como el anterior. Recuerden que fue muy linda fiesta de todo tipo para la familia. Aquel día de calor. Pero le digo que ha salido ha salido una versión, está dando vuelta, una versión promocionada por mi amiga Cadena de Bicicleta que dice que el boom boom tendría competencia. Es decir, alguien planea la realización de un festival paralelo y rotativo con tres grupos líderes que darían vuelta por tres escenarios simultáneos en la ciudad con un precio único y en el mismo horario en que iría el mega show boom boom. Esta es una nueva expresión de la guerra cuartetera. Veremos si se realiza y quiénes se manifiestan ahí. Hasta ahora habría dos confirmados y uno de ellos sería un gran exitoso grupo. ¿Qué sería esto? A ver si yo entendí bien. Harían como un show rotativo de tres lugares. ¿Te podría explicar un poco mejor? Claro, me expliqué bien. ¿No? ¿En Buenos Aires no se hace así? Sí. Que van rotando las bandas en distintos clubes. Tres bandas y están las tres en los tres lugares. Y vos pagás una entrada y ves tres bandas para competirle al boom boom. Sí. Bueno, por otro lado, ya que estamos con la monita, está de vacaciones en Miami y yo salgo a bancarlo. Vacaciones merecidas, felicitaciones por su compra en el súper. Aquí lo critican porque gasta la plata allá, pero tiene que morfar allá donde cree que compra. No se va a llevar de acá los fideos, la carne, la latita, el tucco. Bueno, muchachos. El changuito. A propósito, ¿se acuerda que le dije, a propósito de la monita, ¿se acuerda que le dije que actuaba en un show particular antes de irse? Bueno, fue en San José de la Dormida y de ahí, pum, a Miami. Muy bien. Hablando de cuarteteros viajeros, Quesito, el líder absoluto de la banda de Carlitos, fue visto en Cancún en el boliche top de Cancún, Coco Bongo. Lo vieron haciendo cola como cualquier vecino. Adentro se lo vio tomar un daiquiri de fresa y se acostó temprano. ¿Y para qué vas ahí? ¿Y te vas a acostar temprano? Claro. ¡Ey el queso! Claro, muy bien. Daiquiri de... ¿Cómo el daiquiri de fresa? Daiquiri de fresa. ¡Qué rico! ¡Qué riquísimo! Toma. Bueno, explotada, atención, esta información cuartetera que no sé por qué no la dan ustedes, viven en otro mundo. Explotada la Plaza de la Música con qué locura. Puerta cerrada a la una y media de la mañana cerraron la puerta, no entraba más nadie. Damián también llenó, dale que me va, en Villa Retiro con el cumple de David también hasta la Starlip. No. Está lleno, hay que decir. Es feo eso. y tengo para cerrar un cumpleaños. Cumplió Almita, Almita Bueno, 13 años y hubo festejo en familia con amigas en un gran parque aquí de nuestra provincia cercano a la capital. Un gran festejo entre la familia, los padres, todos, para Almita Bueno, que es la hija de Lulis. De Ulis. De Ulis, la hija de Lulis. Le mandamos un beso. 10 años. Bueno, quizás, que tenga buena semana y laburen un poco. Sí. Qué fuerte que estuvo hoy. Saludos a Carnicería Sin Techo. Carnicería, te... Chao. Dale saludos a la otra de bicicleta, no sé cuánto. Cadena de bicicleta. Cadena de bicicleta. Agua.